¿Y las colillas? ¿Y su presencia subrepticia en esta casa? Sospechosas, pero no demuestran nada. Nada, puesto que no fueron sorprendidos infraganti. Y como no nos consta, en el adulterio se necesita... ¿Qué se necesita? Se necesita amolestarlos para que delincan en nuestra presencia y así nos conste. Muy bien pensado. No sea usted bruto. Supongo que eso de bruto será otro estribillo. No, señor. Mejor. Yo creí que se trataba de otro insulto.